Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Estamos en el show del marketing, soy Ricard y os voy a enseñar cuál es el kit indispensable para la sublimación. Primeramente, si no sabes de qué va la sublimación, te aconsejo que entres en sublimacion24.com. Aquí encontrarás diferentes materiales, consumibles, impresoras, planchas, papel, todo lo que necesitas para empezar tu negocio de sublimación. Pero déjame explicarte un poco qué es lo que tengo ante mí y para qué sirve. La impresora de sublimación, esta es la herramienta básica si tú quieres empezar tu negocio de sublimación. ¿Qué es una impresora de sublimación? Simplemente es una impresora de escritorio, normal y corriente, pero que se usa con tintas de sublimación. Si tú vas a comprar una impresora, sobre todo no vayas a poner tintas normales si la quieres usar para sublimar. Si la quieres usar para hacer trabajos de sublimación, deberás comprar tinta de sublimación. Y la tinta de sublimación simplemente es una tinta que soporta altas temperaturas y que permite la estampación en diferentes soportes como tazas. La prensa de calor o la plancha de calor o la plancha de camisetas, como queráis llamarlo, también es indispensable. Ya que en esta técnica lo que usamos es la temperatura para transferir las imágenes, los diseños que tengamos en el soporte. El papel de sublimación, este es indispensable también, ¿por qué? Porque es un papel especial. No uséis papel A4 de un gramaje pequeño porque la vais a fastidiar. Necesitáis este tipo de papel que es expreso para sublimación. La cinta térmica se usa para sujetar los diseños o el papel que tenemos impreso en, por ejemplo, la taza. Es indispensable también la cinta térmica. Es muy barata, por lo que vale la pena que la compréis desde un inicio. Y después tenemos las tazas, tenemos camisetas, tenemos fundas móviles, como he dicho. Todos los soportes que vamos a usar para sublimar. Tengo que decir que no cualquier taza sirve para sublimar. Tienen que ser productos especialmente fabricados para la sublimación. Simplemente lo que tienen es un recubrimiento de un producto que permite que la imagen o el diseño quede estampada en la taza. Pues por ahora tenéis, bueno, unas nociones muy básicas de qué es la sublimación, de qué productos básicos necesitáis y un poco qué es lo indispensable para empezar en este negocio. Si me lo permitís también empezar a este negocio, es importante saber qué vas o cómo vas a vender tus productos. No quisiera yo que comprarais todos estos productos, tuvierais aquí en vuestra casa, en vuestra casa, perdón, tazas, la impresora, la prensa. Es importante que sepáis cómo vais a empezar a vender vuestros productos. Para ello os recomiendo que entréis en sublimación 24 y miréis un poco la página web, qué recomendaciones doy de cómo ganar dinero, de las máquinas que necesitáis, los consumibles, etc. Espero que os sirva de ayuda este vídeo y os veo pronto. Hasta luego.